La rueda vuelve a rodar A voluntad por doquier No sabe cuando parar Fue fácil saber por qué Tu marca deja al pasar Sin decir el cual ni quien Como robo sobre ti Como robo sobre ti Ruedas sobre mí también No me trates de engañar Si contigo yo aprendí Y sabiendo tu traición Por dentro yo me reí Y aunque por fuera lloré Acaso te divertí Lágrimas de cocodrilo